Apareció un vídeo de la tripulación del gran buque de desembarco César Kuznikov luchando contra drones navales ucranianos un el diario aviapro ha aparecido en internet un vídeo exclusivo de la cámara gopro de uno de los miembros de la tripulación del gran barco de desembarco LHD César Kuznikov que capturó el momento de su ataque con drones marinos el 14 de febrero este material brinda una oportunidad única de ver los acontecimientos de ese día a través de los ojos de los participantes y comprender la dinámica de lo que sucedía en el barco en los momentos críticos según el canal de telegram Fikter Bomber dirigido por el expiloto militar Ilya Tumanov el primer drone kamikaze golpeó la gran nave de desembarco en la parte trasera lo que provocó su inmovilización a esto siguió una serie de ataques en el costado de babor del buque realizados por varios drones particularmente significativa fue la acción del último drone que tras atravesar el agujero creado por ataques anteriores detonó en el interior del barco la tripulación del BDK César Kuznikov repelió el ataque de los Beck con todas las fuerzas y medios disponibles la batalla duró 20 minutos de los 10 Beck cuatro fueron destruidos el quinto Beck golpeó al comité central del BDK en la popa inmovilizando así el barco después de lo cual cinco los Beck golpean alternativamente el BDK en el lado de babor en el área central centro y más cerca de la popa con el objetivo de volcar el barco desde la entrada de un gran cantidad de agua por un lado informa el canal de telegram fitter bomber la situación indica que son ataques masivos realizados por drones ucranianos contra barcos y embarcaciones marítimas incluso a pesar de la destrucción periódica de las instalaciones de producción y los almacenes que los contienen de otro lado es noticias en las últimas horas un caza sub 30 ruso interceptó este 6 de marzo un avión de reconocimiento y guerra electrónica rc 135 y dos cazas polivalentes tifón de la fuerza aérea británica que fueron detectados por los medios rusos de control del espacio aéreo sobre el mar negro informa el ministerio de defensa de rusia las tres aeronaves militares británicas se estaban acercando a la frontera de rusia pero tras la aproximación del caza sub 30 dieron la vuelta y se alejaron de la frontera estatal no se permitió la violación de la frontera estatal de la federación de rusia declaró el organismo desde el ministerio subrayaron que el vuelo del caza ruso se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales respecto al uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales sin cruzar rutas aéreas ni acercarse peligrosamente a las aeronaves del estado extranjero de los tres aparatos franceses uno era un avión de detección y control de radar de largo alcance 3 efe y dos eran cazas rafales tras detectar a las aeronaves extranjeras un caza su 27 ruso despego al acercarse a los aviones franceses estos se alejaron de la frontera rusa y abandonaron el espacio aéreo sobre el mar negro al terminar su misión el sub 30 regresó sin incidencias a su aeródromo base rand se ha apoderado de un petrólero estadounidense este miércoles según informa la agencia de noticias tasnim la decisión se tomó en virtud de una orden judicial iraní emitida después de que pacientes iraníes que sufrían de epidermólisis bullosa presentarán una queja contra eeuu cuyas sanciones bloquearon la exportación de medicamentos a irán tras un litigio y los esfuerzos del abogado de los pacientes un tribunal iraní emitió una orden de embargo contra el petrólero advantage suite que se encontraba en el golfo pérsico y transportaba un cargamento de petróleo estadounidense a principios de febrero el departamento de justicia de eeuu anunció la incautación de más de 500 mil barriles de combustible iraní afirmando que se habían desviado ilegalmente para financiar las fuerzas paramilitares del país persa el buro federal de investigaciones fbi por sus siglas en inglés también anunció que irán representa una amenaza constante para washington rusia ha lanzado más de 880 drones y 170 misiles sobre el puerto de odessa desde julio de 2023 rusia ha lanzado más de 880 drones de ataque y más de 170 misiles contra la infraestructura del puerto del mar negro en la región de odessa en ucrania desde julio del año pasado dijo un comandante de la marina ucraniana este miércoles rusia ha intensificado los ataques contra la infraestructura portuaria desde mediados de julio cuando abandonó un acuerdo mediado por la onu que permitía el paso seguro de los envíos de grano ucraniano a través del mar negro feijó o condena el ataque del de leznable de rusia en odessa durante una visita oficial de celensky y michotakis el líder del partido popular alberto núñez feijó ha condenado el de leznable ataque por parte de rusia en odessa donde se encontraban en una visita oficial el presidente ucraniano volodymyr celensky y el primer ministro griego kiryakos michotakis que ha dejado muertos y heridos en una nueva serie de bombardeos en un mensaje en la red social x feijó ha mostrado su rotunda condena y ha avisado de que el terror no logrará intimidar a quienes apoyan la libertad la democracia y la paz en ucrania celensky ha contado que durante la pasada noche una veintena de drones han sido utilizados para atacar odessa y ha adelantado además que ucrania y grecia están preparando un acuerdo bilateral en materia de seguridad con vistas a ser rubricado durante la próxima cumbre del g7 que se celebra a mediados de junio en italia rusia afirma haber destruido un hangar en odessa con drones navales ucranianos las fuerzas armadas de rusia aseguraron que destruyeron hoy un hangar en odessa donde se preparaban para el lanzamiento drones navales ucranianos a la misma hora en que el presidente de ucrania volodymyr celensky y el primer ministro griego kiryakos michotakis estaban reunidos en la ciudad portuaria hoy a las 11 de la mañana y 40 de mosculas fuerzas armadas de rusia lanzaron un ataque de misiles de alta precisión contra un hangar en la zona industrial portuaria de odessa en el que se preparaban los drones navales del ejército ucraniano señaló defensa en telegram según el mando ruso el objetivo del ataque fue alcanzado y destruido bonder leyend el ataque ruso a pocos metros de celensky y michotakis no intimida a nadie la presidenta de la comisión europea ursula bonder leyend aseguró este miércoles que nadie se siente intimidado por el ataque que rusia lanzó hoy en la ciudad ucraniana de odessa a pocos metros de los convoyes del presidente ucraniano volodymyr celensky y del primer ministro griego kiryakos michotakis condenó enérgicamente el vil ataque de rusia en odessa durante la visita de celensky y michotakis nadie se siente intimidado por este nuevo intento de terrorismo ciertamente ni los dos líderes sobre el terreno ni el valiente pueblo de ucrania escribió bonder leyend en un mensaje en la red social x político ucrania recibirá 60 cazas f-16 la coalición de aviación occidental que incluye a los países bajos dinamarca noruega y bélgica está dispuesta a proporcionar a ucrania más de 60 aviones de combate f-16 informa político esta medida podría ser un impulso significativo para las fuerzas armadas de ucrania en medio del conflicto en curso sin embargo el artículo plantea serias dudas sobre la eficacia de estos aviones en el contexto del conflicto ucraniano según político utilizar el f-16 en combate será una tarea extremadamente difícil ya que estos aviones pueden convertirse en un objetivo fácil tanto para la defensa aérea de las fuerzas armadas rusas como para los cazas rusos modernos como el su 35s y el su 30 sm también pone en duda la capacidad de ucrania para proporcionar un mantenimiento adecuado a los aviones de combate estadounidenses dada su complejidad tecnológica la publicación sugiere que el f-16 puede ser demasiado avanzado para los pilotos y equipos de tierra ucranianos acostumbrados a trabajar con cazas soviéticos su 27 y mi 29 lo que requerirá tiempo y recursos adicionales para la capacitación del personal en vista de estas circunstancias los socios occidentales aparentemente no planean brindar asistencia directamente en territorio ucraniano y y y Gracias.